Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marielisa Romomani. Soy astróloga, consteladora fluvial y terapeuta. Acompáñame a entrar al portal 1111 Prosperidad en Conciencia, donde encontrarás las herramientas necesarias para la elevación de tu ser. Tus pensamientos en sincronía con el Universo. M.M. Speakers Al aire. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marielisa Romo y una vez más estamos en tu programa 1111 Prosperidad en Conciencia y hoy tengo una invitada, como diría ella, de lujo. Mi agrinita hermosa Martita Mosqueda, que justo juntas empezamos este programa. Martita hermosa, bienvenida a 1111 Prosperidad en Conciencia. Guau, ¿cómo ha pasado el tiempo? La verdad, gracias por invitarme, como bien lo dices, iniciamos, pero fue algo que yo digo que fue diosidencia, que era para ti, y hoy por hoy pues me siento honrada de poder estar en tu programa. Siento que no ha pasado el tiempo, nuestro programa, pero a fin de cuentas, bueno, pues me complace estar nuevamente aquí contigo. Sé que has llevado este programa extraordinario, muchos seguidores, y seguramente es por esa luz, eso que tú irradias, que viene desde tu ser, que es lo más importante. Muchas gracias por la invitación. Ay, amiguita hermosa, somos espejos. Y bueno, pues hoy tenemos un tema, ¿nos quieres decir, amiguita hermosa, el título? Claro, vamos a hablar de la parte de la iluminación, ¿cómo es que nosotros entramos en esta parte de la iluminación? Que es muy importante porque pues en realidad es un concepto fisiológico, fisiológico, en el cual pues realmente no le encontramos el sentido muchas veces, pero la iluminación en cierta manera es encontrar esa parte espiritual que está desde nuestro ser, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros no sabemos cómo hacerle, cómo encontrar esa iluminación a través de que no entendemos el por qué nosotros estamos aquí. Entonces, es un tema muy interesante que estoy segura que les va a cautivar y que vamos a dar algunos tips para que ustedes puedan encontrar esta iniciación a la iluminación. Ay, me encanta. Pues iniciamos, amiguita. Súper. Te dejo el micrófono, hermosa. Ok. ¿Cómo le hacemos, Martita, en este tiempo de transición que estamos viviendo todos como humanidad? Mira, pues yo creo que en estos tiempos lo más importante es detenernos, detenernos y darnos cuenta. ¿Darnos cuenta de qué? De esa verdad, de esa naturaleza, de uno mismo. Es decir, ahondar en el yo y sobre todo disolverlo en la verdad del ser, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no nada más somos cuerpo, no venimos nada más a esta sociedad, a como a tener lo que nos va marcando en la sociedad, a tener hijos, a estudiar, a trabajar, a cuidar nietos después. Pero es detenernos y ver si realmente estoy haciendo lo que me gusta y verlo como un propósito de vida, como una misión de vida. O he seguido estos tiempos nada más conforme me van llevando. Es desarrollar a nuestro ser. Exactamente, es correcto. Desarrollar a nuestro verdadero ser, porque nosotros sabemos que somos, pero somos un cuerpo. No hemos visto que somos ser desde el cuerpo, espíritu y mente, ¿no? Entonces, no nos hemos detenido a detener, a escuchar nuestra intuición, lo que en cierta manera muchas veces nos lleva algo a estar en un lugar, en una meditación, que siempre nos está hablando el universo. Nos ponen una meditación y no, como que la dejamos, esto no es lo mío, y vamos gastando nuestra energía en otras cosas, menos en detenernos a ver cuál es ese verdadero ser que nosotros tenemos. Muchos tenemos diferentes circunstancias, algunos es de enfermedad, algunos en la parte de carencia, en la prosperidad, en el dinero, otros en las emociones, algunos y más en la actualidad. Hay muchas personas que se sienten, pues, deprimidas, desoladas, tristes, desamparadas, se sienten que a lo mejor, no sé, ellas dieron mucho y que no tuvo un retorno, que no les dieron un reconocimiento. Pero realmente la iluminación es empezar desde tu ser, conectarte contigo mismo, con tus emociones. Esta parte de iluminaciones, esta parte de iluminación también intelectual, en donde este sentido de enclarecimiento interior, es en donde pone claro y en fondo, desde dónde vienes tú, ¿no? ¿Dónde te has detenido a apapacharte, agradecerte, a verte en cierta manera, que no eres un cuerpo, que no es esa cara nada más la que tú ves en el espejo? Eres algo más, Martita, o sea, salir como de este Matrix, de que como tú dices, te tienes que casar, o sea, vivir como borrego y sin conciencia, dejando que la vida actúe por ti, en vez de tú, empezar a generar tu realidad por ti, y no pues, ay, pues a ver qué pasa, ¿no? Sí, exacto, y muchas veces hemos dejado nuestra vida a ver qué pasa, pero está mal porque yo siempre digo algo, mientras tú no tomes tu vida en control, alguien más o alguna situación la va a tomar tu vida en control. Las personas que tienen una enfermedad, viven con esa enfermedad, hay personas que están enfermas y que no saben que están enfermas, pero no les metieron ese chip que tienen una enfermedad, porque ellas no viven como enfermas, ellas ya encontraron esta parte de la iluminación, que es esa experiencia que se manifiesta a través de la paz, del amor, de la felicidad, que este gran universo nos ofrece en cierta manera, y ¿dónde encontramos eso? Lo estamos buscando en una situación en la sociedad, inclusive hasta muchas veces lo dejamos en alguna amiga, en el novio, en el esposo, en la pareja, en los hijos, pero realmente esto está internamente. Entonces, cuando nosotros encontramos esta parte de la iluminación espiritual, que es la claridad, y yo le digo que es tu edén, o sea, ese edén donde no puedes permitir que nadie entre, que nadie tome el control de esa paz interior que tú tienes, de ese amor que tienes hacia ti misma, porque muchas veces nosotros damos, y damos, y damos, digo, tú sabes que a mí me pasó, inclusive a ti, damos, 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 y... Como buenas empáticas. Exactamente, pero, ¿cuándo es el momento que nos toque darnos hacia nosotros mismas, que digas, lo merezco, este, y esto es... Perdón que te interrumpa, por un segundo, ahorita hay un tránsito de Venus con Júpiter en Aries, conjunto a Quirón, y esta energía justamente nos está invitando hacia el amor propio, a mirar hacia nosotros, hacia nuestra autenticidad, e ir por nuestros deseos con una fe nueva, en el sentido que a veces uno, Martita, quiere soltar la toalla, ¿no? Y ahorita los tránsitos nos están invitando como a retomar ese amor por uno mismo. Una entrepéntesis, porque es muy, muy elocuente, ¿no?, lo que estás diciendo. Sí, y me encanta esto que dices tú, porque es verdad, o sea, encontrarnos a uno mismo es encontrar esta parte espiritual, pero aparte de amarnos a nosotros mismos, porque algo está muy claro, nosotros no podemos dar algo que no nos demos a nosotros mismos, y si nosotros no nos estamos dando ese amor, ese respeto, ese honrar nuestra alma, nuestro ser, nuestro cuerpo, lo mismo estamos dando hacia los demás. Si lo estamos dando y no lo estamos dando, estamos desde la carencia, imagínate lo que estamos dando a aquellas personas que se supone que nosotros queremos y que estamos dejando nuestra prioridad para dar servicio a nuestros seres amados, queridos, cercanos, pero, ojo, aquí es a donde te tienes que detener. ¿Qué porcentaje o cuánto, a qué cantidad le estás dando si tú no te estás dando a ti? O sea, esa es como una balanza, o sea, esa es algo que yo me puedo tener en reflexión. ¿Cuánto me estoy dando a mí? ¿Qué me puedo dar? O sea, me puedo dar desde el cuidado personal. ¿Cuánto? Ya hice mi cita a ginecólogo, dentista, el chequeo general, el irme a darme un masaje. Ocuparse de uno, ¿no? En vez de estar ocupando la energía en los demás. Fíjate, Martita, que algo que yo he reflexionado es que Dios nos da 24 horas diariamente de inversión de nuestro tiempo y a veces quizás solo podemos pensar en la inversión económica y nunca nos ponemos a pensar en la inversión de tiempo que hacemos, ¿qué energía y a quién se la doy en esas 24 horas que Dios me regala como un presente? Porque es el present diariamente, Marta. Sí, y me acabas de mencionar algo muy importante, que hablamos cuánta energía le damos a, digamos, vamos a hablar de nuestro trabajo. Porque aquí hay dos cosas. Cuando dices yo voy a trabajar, es que no estás haciendo algo que te gusta, que vas porque tienes que, ¿sabes? Porque vas a recibir un ingreso el cual necesitas lógicamente porque vives en esta parte terrenal, ¿no? Pero cuando tú vas a hacer, y no llamándole trabajo, vas a una oficina, vas a un lugar donde tú sabes que te encanta, que todavía de lo que haces te pagan y aparte de todo que tú quieres dar tu 100% o 150% más, ¿qué quiere decir? Que tú quieres dejar huella en ese servicio que tú das. Yo hago esta reflexión de esta parte de iluminación espiritual, es cuando tú conectas con los demás, que eres hepático. Ves a alguien que te está limpiando el cristal y no, quítate, quítate. Y luego haces esta reflexión y dices, digo, él no quisiera estar ahí, él se está ganando el dinero. Bueno, ¿por qué no compartir parte de lo que yo en agradecimiento a lo que recibo el día al día? Porque viene la parte de la felicidad, ¿no? Hablamos de la paz interior, del amor, pero viene la parte de la felicidad, donde tú estás en agradecimiento, dando lo mejor de ti, en ese espacio, trabajo, lugar, con enfermos, en cualquiera, cualquier cosa que tú estés haciendo, ¿sí? Que lo veas como la parte de la felicidad, como la parte de que estás dando lo mejor de ti, que estás dejando, que vas a dejar huella, que estás impactando, que hay un propósito de vida en esa área donde tú estás, ¿sí? Hay veces que dicen las personas que tú estás en una parte donde estás trabajando y no cambias. Bueno, no cambias porque tú sabes que haya un propósito de vida y una misión de cuidar a la gente, de darle tips para que lleguen bien a su casa, o estás dando una conferencia, o estás hablando de la autoestima, o lo que haces tú, que me encanta, de la parte de empezar a ayudar a sanar desde la familia, desde los ancestros, ¿no? O sea, es una misión, no imagínate, desde los ancestros, descodificando a través del agua, ¿no? Pero tú no lo ves como un trabajo, ¿estás de acuerdo? Te aseguro que cuando ves ya es de noche y ya hiciste una, dos, tres, pero como es algo que te encanta, te fascina y que sabes que estás ayudando, es a donde entra esta parte de la felicidad, ¿no? Pero también en el amor, porque cuando tú ayudas a los demás, te ayudas a ti misma en cierta manera, y cuando tú terminas de hacer algo que te encanta, pues terminas tu día con una paz interior, sabiendo que dejaste esa huella, que sabes que diste un buen consejo, sabes que en el trabajo serviste a mucha gente, yo veo y digo cuánta gente nos sirve alrededor, es para agradecer, ¿no? O sea, fuera de darle una moneda, es darle ese gracias, que a veces llena más, desde el alma, llenar el alma, gozar el alma, que esa es la parte de iluminación espiritual, cuando te goza el alma, de que le dijiste gracias, le diste una moneda porque sabes que es terrenal y que necesita, necesita, pero a su vez le estás dando a lo mejor una bendición, Dios te bendice, ¿no? Porque uno no bendice, el que bendice es Dios, ¿no? Pero te está enseñando a ser humilde, ¿no? Y saber que, pues sí, ser humilde, ser desprendido, ser agradecido, ¿no? ¿Por qué no nos pone una persona que te pide una moneda? Exactamente. Y esto es... Es la verdad de lo que estoy dispuesto, lo que puedo dar, ¿sabes? Sí, y esto es un sentido de unidad con el universo, ¿estás de acuerdo? O sea, estás entendiendo que dentro de tu universo, vivimos en un plano terrenal, pero dentro de mi universo, yo le estoy diciendo al universo, fuera de lo que yo hice con X persona o que haya dejado en la parte donde yo trabajo, estoy dejando, estoy dejando una huella, estoy dejando a lo mejor algo que una persona siente algo, no se lleva la moneda, se lleva el gracias, se lleva el agradecimiento, la bendición, el saber que... El abrir el corazón, ¿no? Exacto, estamos llenando su alma, pero a la vez, como somos unidad, también estás llenando tu alma. Entonces, esa es la parte donde nosotros tenemos que verlo, y bueno, hay muchas formas de cómo alimentar esa alma, que muchas veces no sabemos. El alimentar nuestra alma a la iluminación es... Uno es que, fíjate, y a mí me pasó hoy, cuando tú ya estás en esta iluminación, ya no dices que voy a comer, sino yo agarré y tenía el menú, y dije, ¿qué color le quiero dar hoy a mi cuerpo? ¿Qué color de comida necesita mi cuerpo? ¿Viste cómo le hice un cambio? O sea, le estoy dando color, ya no estoy viendo... Le dije, ah, bueno, voy a poner un rojo, ¿no? Entonces, le puse un propósito, el amor, el amor propio. Entonces, agarré la sandía, pero no la llamé como sandía. O sea, le llamé el color. Después me dije, el naranja. Me encanta el naranja. Para mí es sabiduría. Y dije, ¿por qué no el verde? Es naturaleza, ¿no? Y entonces ya hice una combinación y me lo comí con un sentido diferente, con un sentido de iluminación, donde cada color, cada alimento tiene algún nutriente que va a alimentar fuera de mi estomaguito, ¿verdad? Está nutriendo mi alma y la estoy nutriendo y la estoy viendo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, eso es lo que, en cierta manera, hablando en la parte de alimentos. Hoy es un pantó, Martita, de qué color quiero pintar hoy mi cuerpo. Exacto. O sea, ¿y sigues, sabes cómo? Seguí mi intuición. ¿Cómo lo descubriste? Sandía, espinacas, y había papaya, y una ensalada que tenía verde, atún, la proteína, agradeciendo a ese pescadito de atún que me está alimentando, ¿sabes? Pero, en cierta manera, es cuando tú ya ves la vida diferente desde el agradecimiento, desde la espiritualidad. Con otra conciencia, ¿no? Es correcto. No sé con conciencia. Sí, exactamente. Ya lo haces con conciencia, que es esa iluminación a la conciencia es darte cuenta. Ya lo das de una manera y cuando estás en la iluminación sigues y escuchas tu intuición y lo que dice tu alma y tu ser. No, porque, ¿cómo ibas a ver? Porque yo no dije, ay, hoy lo voy a hacer. Yo seguí, escuché, estaba en paz y dije, a ver, el alimento de hoy, ¿no? Y me vino así. O sea, quiere decir que escuché esta parte de iluminación que desde mi alma, desde mi ser. Sí, exactamente. La gran diferencia de que podrá haber personas que son incrédulas y que no creen, la gran diferencia de hoy y hace 20 años, que además estamos empezando un nuevo ciclo de 20 años y que estamos empezando y estamos a nada de que Plutón entre en Capricornio hasta el 2044, estamos viviendo un nuevo tiempo. Pero, ¿cuál es la diferencia de este momento a hace 20 años? Es que la Tierra está en ascensión, la Tierra está acelerada. ¿Y qué significa esto? Que por miles y millones de años la Tierra pulsó a 7.4 Hz y ahora estamos pulsando a 13. Entonces, ¿qué significa esto? Que las 24 horas, ahora ya no son 24 horas, que son 16. Y te escucho hablando, Martita, y por eso hago esta reflexión de lo que hoy comiste. Hoy comiste nutrientes que te da la Madre Tierra, la sandía, la espinaca, y bueno, claro, comiste una proteína. Pero, ¿qué nos va a pedir hoy? O sea, ¿hacia dónde vamos, Martita? Hacia estar en otro nivel de conciencia, tener más conciencia con la Madre Tierra y también con los animales. El sufrimiento en la industria atrás de los animales, los golpes de adrenalina que se comen en la carne y eso no lo ven. Entonces, creo que ahorita la ley de acción-reacción está siendo inmediata y por esta razón es que todo está sucediendo más rápido en cualquier resultado, Martita, en lo que comemos en nuestro cuerpo, en lo que está sucediendo en nuestra vida. Ahorita Plutón en Capricornio está en los últimos grados, ya de los últimos grados de Capricornio. Entonces, Martita, este tema, cómo iluminamos nuestro ser, cómo me salgo de sentirme triste, cómo me salgo si estoy viviendo una situación de transformación, ¿no? Entonces, es como que dejar de estar viendo hacia afuera y mirar hacia adentro y como tú dices, escuchar mi cuerpo, o sea, ¿qué quiere mi cuerpo? Conectar. Creo que por ahí es la forma que iluminamos nuestro ser, claro, con otras más herramientas porque les quiero decir que Martita hace una técnica que yo estoy muy impactada, de verdad, este, a ver, Martita, platícanos porque creo que es una manera también podemos iluminar nuestro ser más rápido con este tipo de técnicas y además con gente valiosa y preparada porque ahorita hay tanto coach, tanto ta, ta, ta. En realidad, Martita, entre paréntesis, dinos qué haces y cómo ayudas a iluminar el ser con tus maravillosas, maravillosas técnicas porque a veces queremos las cosas que sean más rápido y creo que nos podemos apoyar de estas maravillosas herramientas pues para poder iluminarnos, amiga hermosa. sin duda, este, aquí es a donde yo hago una reflexión para poderles decir estas técnicas que es necesario podar la mente para poder crecer y florecer. Entonces, en ese momento yo agarré y podé y dije, a ver, no puedo, no puedo estar todo mundo terrenal, todo es terrenal, sino en la parte de donde tú escuchas a tu ser y en donde yo descubrí hace tiempo que yo ya tenía un don, un don, una técnica de, en cierta manera, ya de sanación, ¿no? Este, en donde hoy por hoy es una técnica que yo hago y, bueno, esa nadie la hace porque es una técnica mía que, en cierta manera, quito esa energía que esa energía nosotros hacemos nuestro propio ambiente, nuestra mente, por eso me fui a el podar nuestra mente. Nuestra mente es lo que, nuestro peor enemigo es nuestra mente porque lo creemos, hasta lo mandamos y lanzamos al universo para que eso suceda en nuestro vivir, ¿no? En nuestro día al día. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en una técnica? Es que agarro y como limpio esa energía, esa vibración que tú estás atrayendo, que tú estás vibrando desde tu ser, la limpio, ¿sí? Y la limpio, la sacudo, la llevo a un vórtice que hoy por hoy está abierto un vórtice y que no se va a cerrar en este año, que es un vórtice de manifestación. Por eso, ojo con lo que pienso porque lo voy a traer y lo vas a tener. Entonces, ¿qué te quiero decir? No tengas miedo, al contrario, utiliza este vórtice de manifestación para traer y manifestar y decir y cambiar ese chip de pensamiento negativo a pensamiento positivo. Y si te llegara ese pensamiento negativo, déjalo pasar, pero se detuvo. Entonces agarras, dices, lo agarraste, pero dices, ¿sabes qué? Lo suelto, lo libero, no lo quiero, lo suelto y digo cancelado, cancelado y lo dejas pasar. No lo dejes en tu pensamiento porque nuestro pensamiento es un, se puede ir haciendo como una bolita de nieve, se va haciendo más grande, más grande, más grande. A fin de cuentas, lo que yo hago primera instancia es quitar esta energía para que sea más fácil y tú puedas detectar en dónde estás y que esa energía es la que te viene deteniendo como el piecito, ¿no? Así de, te cuesta más trabajo caminar. Después tenemos la tecnología, hemos estudiado varias tecnologías, Hoponopono, canalización de ángeles, que esa, bueno, me ha permitido los ángeles conectar más con ellos en la parte de el aura, poder conectar con tu aura, que aura es el que tienes, pero la técnica que a mí me ha gustado es el quantum. El quantum es un, es este, este sistema en donde o una técnica que es muy valiosa para mí porque es en donde tú agarras en cierta manera, este, puedes hacer un escáner de cómo es que tú estás y sobre ese escáner empiezas un proceso de operación de energía de órganos o puede ser de, del sistema de respiración, circulatorio, etcétera, ¿no? Haces un escáner, identificas algún lugar de la energía que esté retenida que hemos encontrado muchas veces en esa técnica que no, no tiene matriz en donde nosotros tenemos que suplir en esa energía de la matriz, aunque no esté físicamente, pero tenemos que suplirla en energía como que esté la matriz ahí, como tiene que estar el cuerpo, ¿no? como Dios lo creó y vamos haciendo esta parte de operación energética de órganos y sistemas. La otra, que es la misma, está dentro de esta, es este cambio de desprogramación de códigos que ya están obsoletos, ¿no? que ya no, que ya no están en este, pues ahorita ya vamos para el quinto D, pero están, antes estaban en el 3D, 4D, hoy van para quinto D. tremendo, ¿eh? Sí, sí, lo que viene Martita y eso sería también Plutón en Capricornio de cómo todo se está materializando mucho más rápido y además también, aunque digan lo que digan, por ejemplo, esto que los gringos derribaron una nave extraterrestre, ustedes saben las, las, la tecnología que tienen estos seres, nos están distrayendo y sí creo que se canalizó y canalizamos desde las pleiades amiga linda, porque sería tonto pensar que nada más existimos nosotros en este, en este planeta. Y en este gran universo, ¿no? En este gran universo, exactamente, entonces creo que hay que abrir más nuestra mente y además nuestro corazón y sobre todo pues ir hacia nuestro deseo Martita, hoy hablábamos de que a veces pues la vida nos pone retos difíciles con personas, situaciones y cómo debemos salir, ¿no? empezando iluminando al ser. Este tipo de técnicas te liberan, te limpian tu energía y te ayuda a conectar más rápido porque hay gente, por ejemplo, que si está muy empastillada con, no sé, con benzodiazepinas o cualquier tipo que lleven tomando mucho tiempo quizás es más difícil conectarse, pero Martita tiene la técnica para poder ayudarte como este tipo de herramientas maravillosas. sí que a mí me encantan y esta de cuánto es hermosa tenemos Hoponopono, bueno, ya desprogramamos y programamos y cerramos este canal, ¿no? Pero está Hoponopono, este tapping y realmente cuando llegamos a creer en esto, ¿no? o sea, cuando nosotros hacemos una observación en el silencio donde nosotros nos quedamos en silencio y no sé si estén en este estado, pero yo lo estuve, de que te quedas sola, ¿no? Y cuando tú estás sola, en cierta manera no estás sola, es el contacto de tu yo superior contigo mismo y es en donde tú tienes que hacer esta parte de observación del silencio, en donde siempre puedas observar tu mente cómo está pensando, o sea, obsérvate, cómo estás o elevando o bajando esa vibración, ¿no? Es tu mente, es, te digo, o puede ser tu mejor aliado, pero para mí es el mejor aliado, o puede ser tu peor enemigo, en donde tú ya no estás observando este, nada, sino te dejas ir a través de lo que piensa tu mente, pero es, ¿quién domina tu mente? ¿Tú a tu mente o tu mente a ti? Exactamente, y aquí, es a donde tú tienes que tener esa paz interior de si tienes la oportunidad de conectar con esta madre tierra naturaleza, con el mar, escuchar en silencio, escucharte como tú también eres parte de este gran planeta, no el planeta es parte de nosotros, nosotros somos parte de este gran planeta, de este gran océano, ¿no? entonces, donde tú estás viendo que tu mente estás presenciando y estás siendo testigo de ese presente de aquí y ahora, donde estás observando tu mente en un pensamiento, estás observando tus pensamientos, tus emociones, y cómo tú reaccionas ante diversas situaciones, porque una cosa es cómo reaccionas al pensamiento y cómo reaccionas a la emoción, entonces, lo que estás haciendo estás reaccionando y sobre eso tú reaccionas cómo en la situación de las personas van reaccionando y cómo reaccionas tú ante esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para elevar mi frecuencia? Estar en soledad, conectar con mi alma, con mi ser, con mi mente, con mis pensamientos, elevar mi frecuencia de atención, elevarla y vivir tu aquí, tu ahora y elevar en donde te quieres ver porque tu futuro va a ser todo de lo que hagas en este tu aquí, tu ahora, ni siquiera ya del mañana ni lo que haga más al rato. Lo que yo estoy haciendo en este momento va a contribuir, estoy sumando, en lo que yo voy a tener más adelante, ¿sí? Es, por ejemplo, si yo me pongo a alimentarme bien, pues yo sé que voy a tener una salud bien, en un futuro no me voy a enfermar, pero si yo estoy sabiendo que no estoy haciendo lo correcto y que estoy dando y que inclusive doy mi tiempo de comida en otras personas, en el momento que tú estés enferma, esas personas nada más te van a acompañar, pero quien está en la enfermedad y quien está en esa situación eres tú únicamente y tu yo superior, o sea, tu ser, tu ser interno, ¿no? en donde solamente saben cómo se sienten, en donde hay, cómo es posible que las personas o nosotros, en algún momento yo lo hice, que cuando estoy enferma, entonces, si oramos, si creemos en alguien, no poniendo religiones, si oramos, si creemos en alguien, ¿por qué no hacerlo desde antes? ¿por qué no sentir que tu iluminación está dentro de ti y que tú te puedes volver más poderoso? ¿por qué poderoso? Porque sientes paz, felicidad, amor y estás conectando con este gran universo a través de la observación de cómo hablas, ¿sí? ¿cómo piensas? ¿cómo hablas? ¿cómo comes? Obsérvate cómo caminas, cómo te arreglas, cómo, qué música escuchas, qué tipo de alimento tienes en cierta manera. Claro, ¿de qué nos nutrimos en todos los aspectos de nuestra vida? En lo emocional, espiritual, materialmente. Eso es súper importante, Martita, y también poner atención que estoy viendo. Fíjate que el ver las noticias deprime y de nada sirve ver las noticias, bueno, sí de enterarte, pero mejor canalizar esa energía en otra manera, en otra forma, desconectarnos del Matrix, porque igual nos enseñan pues lo que quieren enseñar. Salir de ese control del Matrix y como tú dices, estar contigo y conectar con la naturaleza, con los elementos, ver que somos mucho más allá que este cuerpo, esta mente, somos un espíritu, ¿a qué energía estamos conectados que late nuestro corazón? O sea, ¿qué energía inteligente hay atrás de la perfección de lo que ha creado, Martita? Confiar en eso, o sea, es como... Sin duda lo que tú mencionas es muy cierto y tarde o temprano llegamos al momento de la rendición, un momento en donde la resistencia del dolor se agota y una luz proviene de lo más profundo de ti, te exhorta a retomar el camino perdido, postergado y más no olvidar que tú pudiste haber podido escapar porque de eso siendo feliz escuchando en cierta manera tu interior, a tu intuición, ¿no? Y en cierta manera pues tarde o temprano retomar el camino que tú sí querías tomar sin distancias, sin querer ir a otro lado porque tú ya tienes un camino bien concreto hacia dónde quieres ir, al reconocimiento de ti mismo, a la autorreflexión, a la espiritualidad interna que existe en cada uno de nosotros, tarde o temprano vas a conectar, ¿por qué dejar más tiempo? ¿por qué no detenerte? ¿por qué aunque tú sientas que a veces es un tiempo perdido? La verdad es que no es un tiempo perdido, creo que la creación fue hecha por un deseo, entonces cuando tú tienes el deseo de encontrarte a ti, que eres una creación divina de un ser supremo y cuando tú te encuentras y ves que está en tu interior vas a reflejar esa luz que eres que muchas veces somos los últimos en darnos cuenta que muchas veces hay alguien que te dice ay no sé qué pasa pero yo te vi y me atrajo algo hacia ti ¿qué me atrajo hacia ti? bueno, esa vibración de buena energía que muchas personas le llaman pero en cierta manera es esa luz esa espiritualidad que conecta con tu ser interior con tu Dios con tu creación como tú le quieras llamar pero yo creo que es el momento de estar en conexión con tu ser interior escanearte creer más en ti y empezar a accionar para llegar a impactar y no irte de este planeta sabiendo que no hiciste algo que no que a lo mejor dejaste huella pero imagínate que digan ay qué linda ya se fue era tan linda siempre decía todo que sí y me servía y me ayudaba y por qué no decir ¿sabes qué? es una persona que me inspiró para empezar para hacer lo que yo quiero para lograr para ser feliz porque mira podemos hacer muchos proyectos tener muchos proyectos hacer muchas cosas pero eso es una felicidad que se termina muy rápido yo creo que lo que más perdura es eso cuando tú te sientes que dejaste en este plano terrenal y que puedes dejar una huella de inspiración para que motives para que no viendo de si estás en edad o no en edad porque el ser no tiene edad terrenalmente si tenemos edad la persona que está muy clavada y pone toda su energía en me estoy haciendo vieja es que ya tengo tantos años yo la verdad digo no veo mis años yo veo y aún así que he hecho lo que yo he querido en mi vida hay momentos que digo híjole como que no la he gozado como que me hace falta más ir de viaje conectar más con la naturaleza pero ya desde no porque tengo que ir con alguien sino o porque quiero invitar a alguien a que me acompañe a vivir esta experiencia desde otra perspectiva no es lo mismo que tú vayas a una playa con tu familia te asolíes y ahora vámonos a comer y ahora vámonos acá aquí tú vayas otra vez en ese lugar pero con una parte diferente de ver las cosas de agradecimiento a los cuatro elementos de sentir los cuatro elementos de ver los colores de la naturaleza de comer los colores y ponerlos en tu cuerpo en tu cuerpo en tu ser en tu espiritualidad en qué estoy escuchando un audiolibro que a lo mejor yo cuando voy con alguien estoy platicando en el chisme pero a lo mejor yo me voy a ir pero me voy a ir con una conexión diferente donde yo voy a escuchar algo que está alimentando mi alma y cuando tú haces toda esta conexión encuentras esa paz encuentras una reflexión hasta suspiras inhalas exhalas y hasta conectas con tu cuerpo y lo escuchas latir tu corazón cuando nos detenemos a escuchar nuestra respiración cuando nos detenemos a escuchar y a conectar con nuestro corazón que es el que imagínate o sea se para el corazón y qué pasa y cuando hemos conectado con este corazón se acabó y la transición que al final es algo que seguro que al final todos vamos a vivir lo único seguro en la vida que tenemos es la muerte y al final es también darnos cuenta Martita si uno está muerto en vida a veces si uno a veces sobrevive o sabemos vivir y al final de cuentas pues sí es conectar con Dios y quién es Dios porque tantas religiones y tantas cosas en qué creo y la verdad de las cosas es que Dios mueve los hilos de una manera mágica y misteriosa y se manifiesta en ti en mí en los elementales en los animales y es como parar un poquito creo que ahorita la vida lo que nos está invitando y por eso tantas transformaciones Martita es a parar y escucharnos pero hay veces que no hay personas que no saben por ejemplo estar en silencio siempre tienen que tener la tele prendida o el radio prendido ya sabes y esta manera de saber que está nuestro o sea no es algo que pueden decir no pues es que yo no puedo hacer esa terapia o no puedo saber que que es gratis y que lo tenemos ahí siempre para nosotros simplemente es conectarnos a la madre rendirnos a ella saber lo maravillosa que es y todo y todo lo que nos da en beneficio hacia nosotros de lo que nos nutre agradecer urano entauro nos está haciendo mirar a la tierra vivir más orgánicamente y bueno pues como tú dices Martita a veces no nos paramos a pues a reflexionar pero de repente pues llega una enfermedad o llega una situación ahorita todos absolutamente todos en algún en algún lugar de nuestra carta estamos con 29 grados de capricorno estamos en una transición todos en un momento en nuestra vida entonces como sí o sí Martita estamos en examen y la manera de tomar el examen también y poderlo superar y poder estar en el presente es a través de todo esto que tú estás diciendo Martita ¿qué crees? nos quedan seis minutos ay qué rápido se fue pero bueno sí quiero quiero conectar con ustedes y terminar que escuchen cosas positivas que escuchen meditaciones reflexiones no repitiéndolas nada más es sentir crear para que se manifiesten y es importante aclarar que por atractivo y maravilloso que parezca nada de lo externo a nosotros dentro de lo físico y lo material nos lleva al camino interior ¿qué quiero decir? que realmente es tenemos que liberar ese ser tenemos que conectar con la madre naturaleza con nuestras emociones con nuestros pensamientos nunca es tarde y que yo estoy segura que si tú empiezas a alimentar tu alma tu espiritualidad iluminar tu ser vas a encontrar la respuesta que tú quieres y vas a empezar y que no dejes pasar más tiempo quita esas creencias limitantes porque muchas veces son creencias limitantes de que no esto no viene en la religión no esto no viene mira conecta con lo que realmente es conecta con lo que tú creas y que alimente tu alma que creas que está bien hecho no lo que yo te diga no lo que María Elisa Romo te diga Marta Mosqueda conecta realmente con lo que dice tu alma y con tu ser porque ese es el estado mágico para llegar al amor a la felicidad y a la paz interior qué bonito amiguita qué bonito y la verdad de las cosas es que pues necesitamos estas herramientas para cada día estar mejor poder trascender las situaciones y bueno también además pues hay que abrirnos a nuevas ventanas no sólo a la que estamos mirando no Martita o sea saber que tenemos muchas opciones mientras tengamos salud y vida podemos hacer muchísimas cosas y si no hay salud es ver también hablando de los ancestros qué vida estoy siguiendo igual a alguien de mi clan y es mirar hacia atrás y eso te trae una conciencia increíble y te ayuda además pues a mejorar tu vida y pararte desde el lugar donde tenemos que estar hoy tenemos otra conciencia vamos hacia un nuevo mundo y ya todo lo que perdió vigencia no es porque ni sea bueno ni malo pues ya perdió vigencia y lo único que yo diría también y sugiero es no analicemos los análisis nos llevan a profundo a profundos túneles de incertidumbre y estamos analizando desde nuestras creencias entonces sí muy importante parar la mente y darnos cuenta quién domina tu mente tú dominas a tu mente o tu mente te domina a ti Martita hermosa tres minutitos dinos tus redes dinos todo lo que estás haciendo hoy ok bueno pues mujeres que además viene el tema de la mujer sí tenemos un tema de la mujer que es mujeres exitosas de alto nivel estoy representando aquí en México este damos reconocimientos realmente reconocimiento lo debemos de dar cada una de nosotros todos los días pero bueno estamos impactando pues aquellas mujeres que están haciendo cosas increíbles impactando en este mundo terrenal y bueno próximamente estaremos en Miami en abril se estará dando este reconocimiento y sobre todo miren lo más importante es creer en nosotros y bueno en mis redes yo estoy como Marta Yolanda Mosqueda Penilla o Marta Mosqueda conferencista en Facebook Instagram Marta Yolanda Mosqueda Mosk hasta ahí me llegó este porque digo que siempre tenemos que dar esa fuerza a nuestro nombre por eso lo pongo todo completo y bueno también soy este sanadora holística me encanta esta parte y bueno damos conferencias de autoestima y bueno realmente somos unas servidoras de Dios este simplemente también venimos aquí a ser a servir y a apoyar en lo que Dios nos mueva en este mundo terrenal dando estas sanaciones y siendo canales de él entonces bueno pues pueden seguirme ahí y será un placer conectar con ustedes cualquier cosa pregunta bueno en las redes del programa para que nosotros podamos responder a aquellas preguntas que ustedes tengan ay Martita me encanta tenerte aquí en este programa que iniciamos juntas y por alguna razón Dios te puso en el camino y fuiste mi maestra porque bueno pues yo no yo nunca había hecho un programa y bueno Martita ya van a ser seis años que estamos primero empezamos en pensando en ti y de repente me decían Martita es que me están diciendo que tengo que cambiar el nombre y que tengo que cambiar el nombre y de repente Martita 1111 y a mí me decían prosperidad en conciencia y que creen prosperidad en conciencia tiene 11 letras prosperidad y conciencia tiene 11 letras que cosas entonces como tú dices somos servidoras de Dios del gran espíritu y bueno Martita gracias por esta maravillosa entrevista te quiero muchísimo te respeto te amo y bueno pues cerremos el programa amiga linda porque ya Selly me ya quiere que cerremos sí gracias y bueno felicidades por tu cumpleaños ay gracias amigo sí que todos sepan que ayer fue tu cumpleaños y que bueno este Dios te traiga muchas bendiciones y muchas cosas maravillosas que Él tiene para ti amén gracias gracias pues esto fue una emisión más de 11 11 prosperidad con conciencia y si Martita si lo crees lo creas y yo solo te digo que confía confía en ti hasta la próxima gracias por escuchar confía confía en ti esto fue 11 11 prosperidad en conciencia escúchanos todos los martes en punto de las 4 de la tarde y recuerda si lo crees lo crees soy MM gracias por escucharnos a todos los martes